Y amigos, antes de seguir, vamos a conectar con Meibor Petit, que está en el otro lado del Atlántico. Buenas noches, Meibor. Buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Meibor, antes de empezar, la semana pasada estuviste en la frontera sur, que está viviendo un auténtico drama por lo que ha hecho el señor Biden, esa llamada a la inmigración ilegal, y ahora no se puede controlar. ¿Cómo están las cosas? En la frontera sur está viviéndose una verdadera crisis humanitaria, y fuimos testigos de ello. Tuvimos oportunidad de recorrer Laredo, La Joya, y ahí conversar con muchos de los inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos ante el llamado de la Casa Blanca. Hablamos con personas que venían del Triángulo Norte, del Salvador, Guatemala y Honduras, así como también gente de Nicaragua y de otros países del Medio Oriente, que no estábamos previstos a verlos por esa zona, pero los encontramos en gran número. Hemos visto también cómo han llegado los haitianos, que están huyendo de la grave crisis política que se ha generado a raíz del magnicidio del presidente, y también de otros países como Brasil, como Argentina, y en gran medida una inmigración masiva de venezolanos que se encuentran en Chile, en Perú y hasta en Colombia. Gracias.